¿Cómo se puede hacer este observatorio? Claro, no, no, lo que pasa es que se hace con una universidad, tendríamos que hablar con qué universidad se puede hacer o con cuántas universidades se puede hacer y lo que se hace es recabar todos los datos de dónde se han venido dando los incidentes con todas las partes de policía durante los últimos años y entonces se van focalizando, se van haciendo polígonos, se van haciendo zonas de violencia o se van identificando y entonces se va haciendo un trabajo especial en esa zona. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se analizaron factores hasta de atropellados y ese observatorio de violencia ayudaba a saber en qué lugares, en problemas viales en donde se generaban atropellamientos. O sea, es información que vale oro y que te puede ayudar para tomar las decisiones. Las personas que llegan a la administración pública y que quieren trabajar por feeling, por sensaciones, sin datos, sin indicadores, van directo al fracaso. Tienes que trabajar con datos. ¿Qué opinión le merece esta propuesta que hizo el candidato Diego Sinué y ha sido respaldada por el gobernador, incluso por el candidato que se reelige Héctor López Santillana para militarizar las preparatorias? Ellos ya indican que podría instalarse una preparatoria militar en el polígono de Medina. ¿Cómo observa usted esta propuesta de atender la seguridad? Incluso ellos comentan que podría ser un semillero para que los jóvenes que salgan de estas preparatorias militares de tiempo completo puedan incorporarse a la corporación de policía. Bueno, siempre estaría a favor de todo lo que tenga que ver con la educación, pero creo que no es facultada el Estado la militarización de una escuela. Creo que todo el tema de la defensa nacional tiene que ver con temas del gobierno federal. Creo que ahí habría que revisar si realmente es factible y si realmente son facultades de un candidato a gobernador o un gobernador instalar. Digo, a lo mejor quieren gestionar una escuela militar, pero eso no quiere decir que ellos lo pongan. Nosotros no puede hacer. El ejército es de la federación, no es de nadie más. Oye, pero que veas que este tema que ya se esté montando o que se esté respaldando ya con las Fuerzas Armadas, cuando desde el 2013 no le pedí ayuda a las Fuerzas Armadas e invirtió 2.600 millones de pesos para un programa escudo que no funcionó. Se fue solo, en 2017 no funciona y ahorita ya quiere militarizar las preparatorias. Y es la propuesta que en su momento el Bronco hizo en el debate y dijo que es un poco el modelo que ya se aplicó en Nuevo León. Es la misma propuesta que ya se está aplicando en Nuevo León. Estamos en campañas políticas y muchas de las ideas se van a replicar. Y yo creo que en este caso en específico es bueno que existan escuelas militarizadas desde el punto de vista de que pueden ser también semilleros. Pero volvemos a lo mismo, no es una facultad de un gobernador. Qué bueno que lo vean desde ese punto de vista. Y me da gusto que el gobierno del estado esté cediendo un poco y tenga un puente de humildad hacia la federación y hacia las Fuerzas Militares y se dé cuenta de que el problema en Guanajuato está tan fuerte que necesitamos apoyo de la federación. Pero las condiciones sí son propicias para que se coloquen escuelas militares en polígonos de pobreza. Pues yo considero que las condiciones las tiene que dar precisamente el que tiene la facultad, que tendría siendo... Ellos lo están viendo desde el punto de vista de poner la infraestructura. Tendríamos que escuchar lo que piensa la Secretaría de la Defensa Nacional y pensar si la Secretaría de la Defensa Nacional va a ir con todos los gobernadores a decirles que les puede poner escuelas militarizadas. ¿Esto no es una ocurrencia? Mira, si no se cuentan con los maestros, si no se cuentan con los capacitadores, si no se cuentan con un plan de estudios real, mejor no hacer las cosas. Mejor hay que analizar el proyecto, hay que ver si realmente lo traen trabajado o si simple y sencillamente fue una declaración al vapor. Oye, ahorita aquí en el parque, aquí en la Feria del Libro, está una persona que se llama Marcelo Maciel. Es director general de la editorial Seguridad y Defensa. Ahí lo puedes consultar, va a estar hasta el domingo. Este señor ya tiene 45 años de experiencia en temas de seguridad. Pues ahora sí que por todo el mundo ha andado en Israel y todos lados, ¿no? La editorial se llama... Bueno, aquí es un buen lugar para desarrollarse en eso. O sea, lo principal o lo que me llamó la atención, lo que dijo, es de que a México le urge una policía nacional, con lo mismo que se está aplicando en Colombia. Porque es un entramado de complicaciones de los que tienen todas las entidades. Tanto un policía no puede atender delitos de alto impacto, no puede entrarle la gente que tiene que atender los delitos de alto impacto, no atiende los del fuero común. Es un desbarajo. Él cree que el mejor escenario es una policía nacional para México. Yo le platicaría si conoce el caso de la gendarmería, que es precisamente eso. En Italia les llaman los carabinieris, que es la frontera entre una policía y un militar. Entonces, los carabinieri, o por ejemplo en el caso de la gendarmería, es precisamente eso. Una policía que tiene más capacidad y tiene más facultades, pero tampoco es un militar. Pero digamos, él planteó el tema específico de Colombia, no planteó la gendarmería en México. El plan Colombia es el que se tiene que aplicar en México. A ellos les funcionó, porque a nosotros no nos va a funcionar. Yo siempre he dicho que los colombianos y los mexicanos somos muy parecidos. ¿Por qué no nos va a funcionar aplicar ciertas medidas del plan Colombia a los diferentes niveles de gobierno? Cambiando radicalmente. No, no, no. De llegar usted a ser alcalde, ¿usted revisaría el tema de las luminarias? ¿Lo mandaría a auditar particularmente? Porque ha tenido muchas observaciones ciudadanas. Se apagan, se prenden. ¿La licitación estuvo muy observada? Sí, parecen foquitos esos de Navidad a veces. Yo creo que deberían, más bien deberíamos de garantizar que la inversión que se hizo tenga, ahora sí que garantías por partes del proveedor, porque yo veo que muchas no funcionan. Y en un tiempo dijeron que era porque estaban en el periodo de pruebas, pero todo el mundo sabe cómo funciona un foco. Entonces, ¿usted sí le pondría a revisión? Yo pondría a revisión la calidad de los focos. Es que es tan fácil como poner un foco en tu casa, si está prendiendo y apagando, pues no está bien, ¿verdad? Particularmente le pregunto porque es uno de los temas que refrenda nuevamente uno de los candidatos que se realiza, que es López Antillán, en sus propuestas. Bueno, lo que sí sabemos todos es que entre más iluminada es la ciudad, menos percepción de inseguridad se tiene. Y bueno, por último, usted ya presentó su 3 de 3, que es este, esto es muy importante. Yo estoy esperando que el Observatorio Ciudadano nos dé la oportunidad de irlo a presentar, ya lo tengo listo. Pero en la página del INCO presentarlo. Ah, no, no lo he presentado, pero lo podemos hacer. En el caso del PRI particularmente, creo que algunos de sus compañeros ya hicieron lo propio, creo que fueron... Es que sabes que ahí lo puedes presentar, bueno, el INCO lo hemos presentado, lo vamos a presentar lo antes posible, y lo queremos presentar ante el Observatorio Ciudadano de León, que hace 3 años también estuvo proponiendo esa presentación, pero lo hacemos de inmediato. Ya lo tengo listo. No creo que nada más tiene que subir la información. Muy bien.